Yo siempre te cuento todo lo que me pasa, en cambio tú nunca me dices nada. No es cierto, yo ya te platiqué la otra vez que me gusta mucho un muchacho. Soy lo suficientemente hombre para mantenerme yo solo y mantener a otra persona. El actor Fernando Luján falleció a los 79 años este 11 de enero en su casa de Puerto Escondido, Oaxaca. Fernando Chianguerotti Díaz, su nombre real, quien había sido internado recientemente por un cuadro de Epoch, nació el 23 de agosto de 1938 en Bogotá, Colombia, debido a que su padre se encontraba en una gira teatral en ese momento. Fernando Luján deja un gran legado en la industria cinematográfica y en la televisión de México, ya que tuvo participación en 27 melodramas y un gran número de largometrajes. El actor fue distinguido en 2018 con el premio Luis Buñuel junto a la actriz española Victoria Abril por su aportación a la industria fílmica de Iberoamérica. La entrega fue realizada en la Embajada de España en México, previo al inicio de las actividades de la sexta muestra de cine español e iberoamericano, Notimex.